Bienvenidos al show de Trisplay. La polémica de la semana. Varios grupos, gobiernos y medios han exigido que se expulse a varias competidoras de las olimpiadas por estar borrando a las mujeres. ¿A competidoras trans? No, a competidoras cis, nacidas con vulva y vagina y todo eso, vaya. ¿Que cómo borran las mujeres a las mujeres participando en categorías de mujeres? Pues eso me encantaría saber a mí. Gobiernos y partidos de derecha, como los de Meloni Bayuso y grupos trans excluyentes, están exigiendo que se expulse a varias atletas cisgénero y las están acusando de ser hombres por no encajar en los cánones hormonales, cromosómicos y físicos de lo que para ellos es una mujer. Al nivel de que ya hay medios hablando de ellas en masculino. Lo cual lleva pasando toda la vida porque, sorpresa, el cuerpo no es binario. Y hay mujeres con unos niveles hormonales y otros, con cromosomas XI, sí, las hay. Y hace años que vemos cómo se expulsa a mujeres de todo tipo del deporte. Como pasó con María José Martínez Patiño en los 80, una atleta cisgénero a la que se expulsó por tener cromosomas XI. O más recientemente, Cáster Semeña y Cristina Emboma. Porque esa es otra. Estos estándares se centran en la mujer blanca. Y expulsa a las mujeres negras porque estos grupos no son solo transfobos, también son racistas. Son los que exigen que se expulse a mujeres de espacios de mujeres. ¿Quién está borrando a las mujeres entonces? ¿La gente trans o la transexcluyente? Recordad, la intención que tienen estos ataques es echar leña al fuego sobre el odio transfobo, incluso cuando no hay personas trans involucradas, y mantener a la población subyugada en unos roles de género y físico binarios que les permita excluir y someter a toda persona que no los cumpla. Y se supone que el deporte debería servirnos para formar equipo, hacer piña y fomentar la inclusión, no la exclusión. Ah, por cierto, las atletas trans también deberían poder competir, lo cual no está pasando. ¿Es que tienen ventaja física? Uno, no tiene por qué. Dos, también tiene ventaja en natación un tío cis que tiene un 47 de pie contra uno que tiene un 38. Igual hay que repensar cómo reorganizar las categorías de forma que sí tengan sentido, en lugar de excluir a toda persona que no entre en vuestro molde rancio y antiguo de cómo debe ser un hombre o una mujer. Precisamente, que son mujeres cojones porque tienen vulva, jo puta. ¡Ay, Dios! ¡Qué hostia tenéis, hijos de puta! ¡A estas alturas ya me estáis tocando las pelotas! ¡Joder! Bueno, 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 bueno. Relájate un poco. Me cago en Dios. En serio, es que esto no tiene parangón, tío. Esto es increíble. ¡Qué tarada! ¡Qué tarado mental! Que si Meloni o Ayuso son transexcluyentes y no permiten participar en competiciones de mujeres a tíos, que son tíos hormonalmente y en cuanto a cromosomas. Es que si al menos tuvieran cromosomas de mujer... ¡Uf, cobrón mental! ¡Están entrando en los cromos de motorte, joder! ¡Hostia! De meterte una estaca ahí en un cuello, cobrón. ¡Eres tonto! ¡Eres tonto y tu madre no te lo ha dicho, joder! ¡Eres tonto y tu madre no te lo ha dicho! ¡Joder! ¡Tú mismo lo estás diciendo que no tienen cromosomas de mujer, joder! ¡Hostia! ¡Y niveles de testosterona de mujer! Pero, ¿qué cojones? Una mujer tiene vagina y tiene la testosterona de una puta mujer. Lo que no sea eso, no existe. ¡No es mujer, joder! ¡Dios mío! ¡Por favor, qué nivel! ¡Qué nivel! Se nos está quedando. Todo lo que no sea meter a una mujer con vulva, que dices tú, tarado, en una competición con otra mujer es destruir la competición de las mujeres, joder. Se un poco sororo, puto feminista de mierda, aliade de mierda, desgraciado. El cojón es que eres un puto aliade, o el bragas, y sea un poco sororo con tus compañeras, bueno, tus compañeras, tus compañeres, bueno, no, con tus compañeres no, por favor. Con las mujeres, que se dedican desde puto niños, joder, desde puto niños, para que tú vengas aquí a dar lecciones de qué trans tiene que entrar en una competición de mujeres. Tarado, joder, llevan desde niñas compitiendo, tío, compitiendo y entrenando, y gastándose su puta familia dinero en ello, joder. Y estás tú diciéndole a las mujeres que tienen que tragar con trans en sus competiciones. ¡Cómete esta, hijo de puta! ¡Cómete esa! ¡Cómete esta polla en vinagre, en vinagre, esta polla, para ti! ¡Me cago en Dios! Lo que hay que aguantar, joder. Toda la puta vida entrenando para que un tarado como tú, que coge un móvil, y se graba y diga estas soplapolleces, que son soplapolleces. Eres un soplapollas. Cojones, ya está bien de hablar de tonterías que no tenéis ni puta idea. Con vuestra mierda de inclusión. Meter a Slashy, como un puño, por el ojete. ¡Cómete! ¡Cómete los maricones! ¡Cómete los maricones! ¡Cómete los maricones! ¡Por el ojete! ¡Joder! ¡Tarados! Ya sabéis, apoyado al canon. ¡Cómete los maricones!